... Este viernes por calendario tenemos una invitación anual de la cual nuestro equipo van a participar 11 chicos de la institución del Club La Cara, donde se va a desarrollar en Osorno el campeonato de Judo. Bueno, es un torneo que se hace anualmente y tenemos la posibilidad con el esfuerzo también de la Comisión de Padres que ha trabajado cuando hicimos el evento local acá para conseguir los recursos necesarios para poder viajar a esta hermosa localidad. Así que bueno, estamos ahí en las previas. Y las novedades no se terminan ahí, porque ya hay dos novedades importantes, una que tiene que ver con Fiona y otra con Fiona y Caeiro. Sí, también continúa el Judo, volvemos y ya en la semana tenemos los provinciales, el provincial de los Juegos Evitas que se va a desarrollar en Neuquén. También dos representantes como Nicolás Caeiro y Fiona que van a representar el provincial en los Juegos Evitas. Y bueno, esperemos, vamos a tratar de ver cómo les va también a estos muchachos. Y después el sudamericano en Córdoba. Bueno, eso es una gran noticia, te voy a contar. Y es un orgullo para nuestra provincia y para nuestro club. Y nuevamente, por segundo año consecutivo, Fiona es convocada al seleccionado argentino, el cual hace de hoy el técnico del seleccionado, Aníbal Janeiro, me mandó un mensaje de texto diciendo que Fiona lucha. Y bueno, evidentemente se han cumplido los campos, los nacionales, eso va sumando un puntaje y la verdad que entre el 4 y el 7 de noviembre se va a llevar a cabo en la ciudad de Carlos Paz, en Córdoba, por suerte de local, por una cuestión también de costos. Bueno, nos representarán seguramente Fiona en el campeonato sudamericano. Esto surge de los selectivos que participó recientemente, ¿no? Claro, como decía, se hicieron selectivos, se hicieron campos de entrenamiento, que de hecho se hizo, a ver, creo que es en Mar del Plata, y después estuvieron en Córdoba, más la suma de los nacionales. Es todo un resultado, bueno, que de hecho lo hace la confederación, lo organizado por la Confederación Argentina de Judo, y bueno, la verdad que estamos, como te decía, muy contentos, ¿no? Porque se ha hecho un, o sea, se ha puesto una planificación del trabajo que hacemos acá en lo local, se hacía con Fiona y con otros yudokas que están en otros, digamos, estados. Un trabajo físico que se ha realizado, una planificación que, bueno, venimos trabajando ya desde el año pasado, está dando sus frutos. ¡Gracias!